¿Por qué Felipe Calderón? Es el que tiene un proyecto. Está interesado en los verdaderos problemas que tenemos. Sabe lo que quiere. Es una persona responsable. Yo creo que es el más viable. Me gusta su necesidad. La mejor opción. Para que salgamos adelante. Me quedo con él. Creo que va a ganar. Felipe Calderón, presidente del empleo.